Buenas, yo soy John Carpi. Buenas, yo soy Prototex. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak, todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVox. ¡Os esperamos! Pues vamos con la cronología de Terminator, una cronología que aviso desde ya, que es muy complicada y muy liosa. Voy a ordenar todos los hechos de las películas en los múltiples universos, bueno, en las múltiples líneas del tiempo que existen dentro de esta saga. Y como siempre, al final del vídeo, os pondré los diferentes órdenes de visionado, que por cierto, son bastantes. Repito, puede ser una cronología muy liosa, lo voy a explicar lo mejor posible, así que intentad no perder el hilo, para entenderlo todo lo mejor posible. Allá vamos. Si hay algo que comparten todas las líneas del tiempo de esta saga, es el nacimiento de Sarah Connor y su existencia. Aunque la verdad es que tampoco se aclaran con su fecha. Se supone que en 1965 nació Sarah, ya que en la primera entrega, situada en 1984, se especifica que tiene 19 años. Si hacemos los cálculos típicos, 1984 menos 19 nos da 1965. Y esto también coincide, más o menos, con lo que comenta el Dr. Silverman, diciendo que en 1995 ella tiene 29 años. Esto nos da 1966, pero bueno, más o menos coincide. Donde más distancia hay, es en las siguientes entregas. La lápida que vemos en Terminator 3 de Sarah, indica que nació en 1959. Mientras que en Genesis, se dice que ella tenía 9 años en 1973, por lo que nació en 1964. Podemos pensar, pues, que cada Sarah de cada línea del tiempo, pues nació en un año diferente. Pero bueno. Vamos ahora ya con las diferentes líneas del tiempo y las películas. Vamos con el canon original, que vamos a llamar fácilmente línea del tiempo original. Se inicia en la película The Terminator del año 1984, y sus eventos ocurren ese mismo año, 1984, en Los Ángeles. Un asesino cíbor, conocido como Terminator, llega desde el año 2029 y roba ropa y armas. Kyle Reese, un soldado humano enviado a tiempo también desde el 2029, llega poco después. Y también roba ropa y armas, y además evade a la policía. El Terminator comienza a matar sistemáticamente a mujeres llamadas Sarah Connor, cuyas direcciones se encuentran en la guía telefónica. Rastrea la última Sarah Connor hasta un club nocturno, donde Kyle la consigue rescatar. La pareja roba un coche y escapa con Terminator persiguiéndolos en un coche, pero policial. Mientras se esconden en un parking, Kyle le explica a Sarah, que una red de defensa de inteligencia artificial, conocida como Skynet, y creada por Cyberdyne Systems, se volverá consciente de sí misma en un futuro próximo, e iniciará un holocausto nuclear. El futuro hijo de Sarah, John, reunirá a los supervivientes y liderará un movimiento de resistencia contra Skynet y su ejército de máquinas. Con la resistencia al borde de la victoria, Skynet envió a un Terminator a un tiempo para matar a Sarah antes de que John nazca, y así evitar la formación de la resistencia. El Terminator, un modelo 101, el T-800, es una máquina de matar eficiente con un poderoso endoesqueleto de metal y una capa externa de tejido vivo que lo hace parecer humano. Un tejido que, por cierto, envejece con el paso del tiempo como cualquier piel humana. Kyle y Sarah son detenidos por la policía después de otro encuentro con el Terminator. El psicólogo criminal, el Dr. Silverman, concluye que Kyle es un paranoico delirante. El Terminator ataca a la oficina de policía, matando a los agentes en su intento de localizar a Sarah. Kyle y Sarah escapan, roban otro coche y se refugian en un motel, donde ensamblan bombas de tubería y planean su próximo movimiento. Kyle admite que ha estado enamorado de Sarah desde que John le dio una fotografía de ella, y que viajó a través del tiempo para salvarla. Ella resulta que siente lo mismo por él. Sarah le besa y tienen relaciones sexuales. El Terminator mata a la madre de Sarah y se hace pasar por ella cuando Sarah, sin darse cuenta de la capacidad de Terminator de imitar voces, intenta contactarla por teléfono. Cuando se dan cuenta de que los han vuelto a encontrar, escapan en una camioneta mientras los persiguen en una moto. En la persecución, Kyle es herido por disparos mientras lanzaba bombas de tubo contra el Terminator. Cabreada, Sarah tira al Terminator de su moto pero pierde el control del camión, que se vuelca. El Terminator ahora ensangrentado y dañado, secuestra a un camión cisterna e intenta atropellar a Sarah. Pero Kyle desliza una bomba de tubo en la manguera del camión, causando una explosión que quema la carne del endoesqueleto del Terminator. Los persigue hasta una fábrica donde Kyle activa maquinaria para confundir al Terminator. Él mete su última bomba de tubo en el abdomen del Terminator, la explota y hiere a Sarah y se suicida. El torso de Terminator se reactiva y agarra a Sarah. Ella se libera y lo atrae a una prensa hidráulica aplastándole. Meses después, una embarazada Sarah está viajando por México grabando cintas de audio para transmitir a su hijo, no nato, John, todo lo ocurrido. En una estación de servicio, un niño le toma una fotografía instantánea y ella se la compra. Esa misma fotografía es la que John le dio a Kyle en el futuro. Sarah se dirige hacia una tormenta. Vale, un momento, en esta línea del tiempo John es hijo de Kyle, pero hemos de suponer que el John del futuro debe tener otro padre. Si no, sería como la pregunta de qué fue antes, la gallina o el huevo. Estas cosas se deben a que Cameron solo quería hacer una película. Ahora pasamos y avanzamos porque en 1985 el futuro héroe militar, John Connor, nace el 28 de febrero y pasa su vida lidiando con las expectativas imposibles que su madre Sarah Connor le impone. En este canon original vamos a añadir, como no, a la película Terminator 2 el día del juicio final del año 1991. Y ojo porque tras esta película todo empezará a liarse mucho más. Esta entrega se sitúa en 1995, 11 años después de los hechos de la entrega anterior. John Connor vive en Los Ángeles con sus padres adoptivos. Su madre, Sarah Connor, lo había estado preparando a lo largo de toda su infancia para su futuro papel como líder de la resistencia humana contra Skynet, la inteligencia artificial que tendrá el control de los misiles nucleares de los Estados Unidos e iniciará un holocausto nuclear el 29 de agosto del 97, conocido a partir de entonces como el día del juicio final. Sin embargo, Sarah fue arrestada y encarcelada en un hospital psiquiátrico después de intentar bombardear una fábrica de ordenadores. En el año 2029 Skynet envió un nuevo Terminator, designado como el T-1000, para matar a John. El T-1000 es un prototipo avanzado hecho de metal líquido que le da la capacidad de adoptar la forma y apariencia de casi todo lo que toca y transformar sus brazos en cuchillas y cualquier otra forma a voluntad. Llega el T-1000, mata a un policía y asume su identidad. Mientras tanto, el futuro John Connor ha enviado a un Terminator modelo 101 reprogramado para proteger a su yo joven. El Terminator y el T-1000 se encuentran con John en un centro comercial y se produce una persecución después de la cual John y el Terminator escapan juntos en una moto. Temiendo que el T-1000 matara a Sarah para llegar a él, John le ordena al Terminator que le ayude a liberarla, después de descubrir que el Terminator debe seguir sus órdenes. Se encuentran con Sarah mientras escapan del hospital, aunque inicialmente ella es reacia a confiar en ese modelo. Después de que el trío escapó del T-1000 en un coche de policía, Terminator les informa a John y Sarah sobre la historia de Skynet. Sarah descubre que el hombre directamente responsable de la creación de Skynet es Miles Bennett Dyson, un ingeniero de Cyberdyne System que trabaja en un nuevo y revolucionario microprocesador que formará la base de Skynet. Vale, vamos a parar un momento. Hemos de suponer que así es la creación de Skynet en esta línea del tiempo, ya que el Skynet del futuro debió tener otro creador. Es imposible crearse a sí mismo a través de materiales inexistentes de ti mismo. Ocurre igual con el hecho que vimos antes del par de John. Volvemos a lo de qué fue primero, si la gallina o el huevo. Continuemos. Sarah recoge las armas de un viejo amigo y planea huir con John a México, pero después de tener una pesadilla sobre el día del juicio final, se propone matar a Dyson para evitar que ocurra ese día. Al encontrarlo en su casa, ella lo hiere, pero no puede matarlo frente a su familia. John y Terminator llegan e informan a Dyson de las futuras consecuencias de su trabajo. Se enteran de que gran parte de su investigación se ha realizado con ingeniería inversa a partir de la CPU dañada y el brazo derecho del Terminator anterior, quien atacó a Sarah en 1984. Convenciéndolo de que estos elementos y sus diseños pueden ser destruidos, irrumpieron en el edificio Cyberdyne, recuperaron la CPU y el brazo y colocaron explosivos para destruir el laboratorio de Dyson. La policía llega y Dyson recibe un disparo mortal, pero manipula al interruptor que detona los explosivos justo cuando muere. El T-1000 persigue implacablemente al trío superviviente y finalmente los acorrala en una fábrica de acero. El T-1000 y el T-800 luchan y el modelo más avanzado daña seriamente al otro, apagando el sistema del T-800. Sin embargo, sin el conocimiento del T-1000, el T-800 vuelve a estar en línea usando energía de emergencia. El T-1000 casi mata a John y Sarah, pero el T-800 lo pilla por sorpresa y lo lanza a un tanque de acero fundido con un lanzagranadas, destruyéndolo. John también lanza el brazo y la CPU del Terminator original al tanque. Mientras Sarah expresa su alivio, porque ya pues todo ha terminado, Terminator, el T-800, explica que para asegurarse de que nadie use una ingeniería inversa, también debe destruirse. Le pide a Sarah que lo ayude a bajarlo al tanque de acero fundido porque él no puede autoterminarse. Aunque John le ruega y finalmente ordena al Terminator que reconsidere esta decisión, finalmente decide desobedecerlo, se despide y abraza a un John lloroso antes de que baje al tanque, dando una manita arriba, como la que debes dar a este vídeo, a medida que desaparece en el acero fundido. John y Sarah conducen por una carretera y se oye a Sarah en voz en off. El futuro desconocido rueda hacia nosotros. Lo enfrento por primera vez con un sentido de esperanza, porque si una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana, tal vez nosotros también podamos. Vale, con estas dos películas, pues aquí es donde yo dejaría el canon original. El Terminator muere, todos los elementos para crear a Skynet son destrozados, por lo tanto, se acabó la saga, con estas dos entregas. Y bueno, que si se me permite decirlo, pues son las mejores. Y completa la historia de Terminator, yo creo que como historia completa de Terminator estas dos están bien. A partir de aquí, es donde iniciarían los múltiples universos o líneas del tiempo que podemos encontrar en esta saga, en cuanto a películas, ¿vale? Al final también os hablaré de un cómic, pero son totalmente opcionales. Entonces, aquí nos vamos a centrar en las películas que ya bastante lío tienen ellas solas. El primero del que voy a hablar es quizás de una de las cosas más olvidadas, y es de la serie Las Crónicas de Sarah Connor. Esta serie podría incluirse en un canon que llamaremos Universo Crónicas Sarah Connor. Sí, lo sé, es muy original por mi parte. Los hechos de esta serie se sitúan tras los eventos de Terminator 2, y borraba los eventos vistos a partir de la tercera entrega. Así pues, Terminator 2 ocurre en 1995, y esta serie inicia en 1999, cuatro años después de lo visto en Terminator 2. En ese año, 1999, Sarah y John todavía están huyendo de las autoridades policiales que piensan que son los responsables de la muerte de Miles Dyson, cuando conocen a Cameron, una Terminator reprogramada enviada para proteger a John. A todo esto, en el año 2005, Sarah Connor muere de cáncer en esta línea del tiempo, según el conocimiento que tiene Cameron del futuro. Ella envía a los Connor hacia el año 2007 para continuar su lucha contra Skynet, porque, en fin, va a volver. En ese año, el hermano mayor de Kyle Reese, Derek, llega del futuro con la misión de eliminar a los arquitectos de Skynet, y une fuerzas con los Conos y con Cameron mientras luchan contra hordas de Terminators. En el año 2009, Derek Reese es asesinado por un Terminator, y John Connor viaja hacia el año 2027 con Katherine Weaver, una T-1001, y lamentablemente se quedan atrapados en ese año para toda la eternidad, gracias a una amenaza muchísimo más cruel que Skynet. Las productoras cancelaron la serie de televisión. En el año 2011, Skynet vuelve a estar en línea una vez más, y adquiere conciencia de sí mismo, e inicia la última iteración del día del juicio final, el 21 de abril de 2011. Sí, otra vez. Bien, este sería el canon llamado, de manera tan original, Línea del Tiempo Crónica Sarah Connor. Ahora, olvidaos de esta serie, porque vamos con una nueva línea del tiempo, a la que vamos a llamar Línea del Tiempo Rebelión. Olvidaos de la serie, vamos a volver a los hechos ocurridos tras Terminator 2, y en este caso, tras las dos primeras entregas, le seguiría Terminator 3, la Rebelión de las Máquinas, del año 2003. En el año 2003, precisamente, la doctora Serena Kogan, de Cyberdine Systems, convence al preso del corredor de la muerte, Marcus Wright, para que usen su cuerpo para una investigación médica, tras su ejecución. Lo de la firma de Marcus, se cuenta en Terminator Salvation. Así que esto ocurre antes de Terminator 3, ya que esta película se sitúa 10 años después del final de Terminator 2, en 2005. John Connor ha estado viviendo fuera de la red, en Los Ángeles, para ocultarse de los Terminator, tras la muerte de su madre, poco después de los hechos de Terminator 2. Aunque una guerra entre los humanos y las máquinas de Skynet no comenzó, en el 97, como se había predicho, John todavía teme que pueda ocurrir. Incapaz de localizar a John en el pasado, Skynet envía un nuevo modelo de Terminator, el TX, al momento actual, es decir, a 2005, para matar a otros miembros importantes, de la que va a ser la futura resistencia humana, y así asegurar el ascenso de Skynet. La resistencia envía un Terminator reprogramado, el modelo 101, el T-800, para proteger los objetivos del TX, incluidos a John y a su futura esposa, Kate Brewster. Después de matar a varios otros objetivos, el TX localiza a Kate y a John en un veterinario, donde trabaja Kate y John se convierte en el objetivo principal del TX, pero él y Kate escapan con la ayuda del T-800. Este Terminator los lleva a un mausoleo, donde supuestamente enterraron a la madre de John dentro de su bóveda, pero allí encuentran un alijo de armas dejado a pedido de Sarah en caso de que ocurra el día del juicio final. Llega la policía y se produce un tiroteo, el TX también los persigue, pero consiguen escapar. El T-800 revela que las acciones de John y de su madre solamente retrasaron el día del juicio final, y que su plan es llevar a John y a Kate a México, para escapar de las consecuencias cuando Skynet comience su ataque nuclear a las 6 y 18 de la tarde. John ordena al T-800 que los lleve a ver al padre de Kate, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el presente, el general Robert Brewster está supervisando el desarrollo de Skynet, que también desarrolla armas autónomas. El T-800 acepta, pero solo cuando se lo pide Kate. También el T-800 revela que mató a John el 4 de julio del 2032. Kate lo envió de regreso después de que fue capturado y reprogramado, así que ella es la única que puede darle órdenes. Mientras tanto, el general Brewster se enfrenta a la presión del presidente del Estado Mayor para activar Skynet y detener así un virus informático anómalo de origen desconocido de servidores invasores en todo el mundo. Lo que nadie sabe es que este virus es realmente Skynet y que lo está controlando para que así estén obligados a activarle. John y Kate llegan demasiado tarde para evitar que Skynet se active. El T-800 llega al general Brewster y activa las máquinas armadas que matan a los empleados. Antes de morir, el general les da a Kate y John la ubicación de lo que John cree que es el núcleo del sistema de Skynet. John y Kate se dirigen a la pista para coger el avión monomotor del general. Su destino es Crystal Peak, una instalación construida dentro de Sierra Nevada. Después de una batalla, el T-X daña severamente al T-800. Después lo reprograma para matar a John. El T-X persigue a John y a Kate a través de las instalaciones, pero queda atrapado cuando se activa un acelerador de partículas y el campo magnético une el T-X al acelerador. El T-800 es incapaz de controlar sus funciones externas, pero aún consciente intenta matar a John. Después de que John no convence de rechazar el control del T-X, el T-800 se apaga, permitiendo que John y Kate escapen. Poco después de irse, el sistema del T-800 se reinicia como Windows cuando estás trabajando, de golpe. Después de que John y Kate llegan a Crystal Peak, el T-X llega en helicóptero. Antes de que pueda atacar, el T-800 reiniciado llega en un segundo helicóptero y se estrella contra el T-X aplastándolo. El T-X intenta arrastrarse dentro del búnker para seguir a John y Kate y el T-800 mantiene la puerta del búnker abierta el tiempo suficiente para que John y Kate se encierren. Después usa una de sus celdas de combustible de hidrógeno para destruirse a sí mismo y al T-X. John y Kate descubren que Crystal Peak no es el núcleo de Skynet, sino más bien un refugio nuclear y una instalación de comando para funcionarios gubernamentales y militares. Skynet no tiene núcleo y se ha convertido en parte del ciberespacio después de ser consciente de sí mismo. El día del juicio comienza cuando Skynet dispara miles de misiles nucleares en todo el mundo, comenzando un holocausto nuclear que mata a millones de personas. John y Kate comienzan a recibir transmisiones de radio en el equipo de emergencia. John asume tentativamente el comando respondiendo llamadas de radio y ellos aceptan de mala gana su destino de líderes de la resistencia. Pues nada, tras este holocausto nuclear, podemos situar dentro de este canon a la película Terminator Salvation del año 2009. Como dijimos antes, aunque la película inicia en 2003, antes de los eventos de Terminator 3, los hechos de esta entrega ocurren en 2018. John Connor lidera un ataque contra una base de Skynet donde descubre prisioneros humanos y esquemas para incorporar tejido vivo a un nuevo tipo de Terminator. John sobrevive a una explosión en la base que es destruida. Después de la partida de John, Marcus emerge de los restos de esa base y comienza a caminar hacia Los Ángeles. John regresa a la sede de la resistencia ubicada a bordo de un submarino nuclear y el general Hugh Ashdown le informa que la resistencia ha descubierto una señal oculta que contiene un protocolo de código que creen que puede iniciar el apagado de las máquinas de Skynet. Trabajando en esta inteligencia, la resistencia planea lanzar una ofensiva contra la sede de Skynet en San Francisco. Se decide entre la resistencia que la ofensiva comenzará en cuatro días debido a una lista de asesinatos interceptada creada por Skynet que planea terminar con el personal de comando de la resistencia dentro del mismo periodo de tiempo. John se entera de que él es el segundo de esa lista, siguiendo a Kyle Reese. Los líderes de la resistencia no son conscientes de la importancia que tiene Kyle y se dan cuenta de que Skynet se ha enterado de este hecho. Al llegar a las ruinas de Los Ángeles, Marcus se encuentra con Kyle y una niña muda llamada Star durante una escaramuza con las máquinas de Skynet donde posteriormente Kyle y Star son secuestrados y hechos prisioneros de Skynet. Dos aviones de la resistencia A-10 son derribados mientras intentan interceptar el transporte de la máquina. Marcus localiza al piloto derribado, Blair Williams. Después se dirigen a la base de John, donde a partir de entonces Marcus es herido por una mina terrestre magnética. Intentando salvar su vida, los luchadores de la resistencia descubren que Marcus es en realidad un cíbor con un endoesqueleto mecánico y una corteza cerebral parcialmente artificial. Aunque Marcus cree que es humano, John y su esposa Kate piensan que Marcus ha sido enviado a ejecutarlo y ordena que lo maten. Blair ayuda a Marcus a escapar. Durante la persecución, Marcus salva la vida de John de los Hydrobots de Skynet y los dos hacen un trato. Marcus ingresará a la sede de Skynet en San Francisco para ayudar a John a rescatar a Kyle y a los otros prisioneros si lo deja vivir. John le ruega al general Ashdome que retrase la ofensiva para poder formular un plan para extraer a los cautivos humanos pero Ashdome se niega y libera a John de su mando. Sin embargo, la resistencia desobedece a las órdenes de Ashdome y, en cambio, espera la señal de John. Marcus ingresa a la base, interactúa con el ordenador y desactiva las defensas perimetrales para qué color puede infiltrarse en el bosque de celdas y liberar prisioneros humanos. Marcus descubre de Skynet, que ahora mismo tiene la forma de la doctora Kogan, que fue resucitado y construido en una máquina para atraer a John a la base. Cuando la resistencia lance su ataque, John será asesinado, logrando el objetivo que Skynet no había podido lograr en el pasado. La señal, oculta de que la resistencia recibió antes, se revela como una artimaña y Skynet la usa para restrear y destruir el submarino de mando con los líderes de la resistencia a bordo. Marcus arranca el hardware que lo une a Skynet y ayuda a John a luchar contra el nuevo T-800. Mientras John arma las celdas de combustible nuclear, Marcus pronto es superado en fuerza y temporalmente discapacitado hasta que John viene en su ayuda, después de lo cual el T-800 apuñala a John. Marcus destruye el T-800 arrancándole la cabeza y él, John, Kyle y Star son transportados por aire. John destruye la base, sacando miles de T-700 inacabados, alterando el futuro para mejor. En un centro médico, ya que John apenas se aferra a la vida, Marcus ofrece su propio corazón para el trasplante, sacrificándose para salvar a John. Mientras se recupera, John llama a otros luchadores de la resistencia que, aunque esta batalla se ganó, la guerra continúa. Y sí continuó, pero en forma de cómic que no es canon, pero que fue escrito por el guionista Michael Straczynski y que continúa los hechos de esta película. Es totalmente opcional, pero bueno, por si queréis seguir la guerra y todo esto, se llama Terminator Salvation The Final Battle. Hasta aquí sería la línea del tiempo rebelión. Bien, ahora, de nuevo, olvidaos de todo menos de las dos primeras películas otra vez. Porque sí, vamos con otra línea del tiempo que vamos a llamar Línea del Tiempo Legión. En esta línea del tiempo la componen las dos primeras películas y su nueva continuación, Terminator Dark Fate, del año 2019. Esta película comienza en el año 1998, tres años después de los eventos de la segunda entrega. Pero después avanza hasta 2020, que es donde ocurren todos sus hechos. En ese 1998, un Terminator finalmente alcanza su objetivo. Uno de los muchos asesinos T-800 enviados por Skynet consigue matar a John Connor en una playa de Guatemala, enviando así a Sarah Connor a una espiral descendiente que la llevará a cazar a otros Terminator durante muchos años. 22 años después, en el año 2020, un Terminator avanzado llamado REF-9 es enviado de regreso en el tiempo a la Ciudad de México desde el año 2042 para asesinar a Daniela Dani Ramos. Mientras que una soldado cibernéticamente mejorada, Grace, es enviada para protegerla también desde ese año. REF-9, disfrazado de su padre, se infiltra en la planta de ensamblaje donde trabajan Dani y su hermano Diego. Pero su plan es frustrado por Grace, quien escapa con los hermanos. REF-9, que revela su capacidad de dividirse en su endoesqueleto cibernético y exterior de metal líquido que cambia de forma, los persigue, mata a Diego y acorrala a Grace y Dani. Sin embargo, Sarah Connor llega y desactiva temporalmente el Terminator con explosivos. Dani, Grace y Sarah se retiran a un motel para que Grace pueda recuperarse. Sara revela que los encontró porque en los años posteriores a la muerte de John, ha recibido mensajes cifrados que detallan las ubicaciones de los Terminators, que van llegando desde el futuro. Cada uno termina con para John. Grace señala que ni Skynet ni John existen en su línea de tiempo. En cambio, la humanidad está amenazada por una IA llamada Legión, desarrollada por el Shack Norad para la guerra cibernética. Legión tomó el control de los servidores en todo el mundo y, desesperada, la humanidad trató de neutralizarlo con armas nucleares, lo que resultó en un holocausto nuclear y la IA creó una red global de máquinas para terminar con los supervivientes humanos. Grace rastrea los mensajes de Sarah a Laredo, Texas. Apenas evadiendo el REF-9 y las autoridades al cruzar la frontera México-Estados Unidos llegan a su fuente y descubren al mismo T-800 que asesinó a John. Habiendo cumplido su misión y con Skynet inexistente, el T-800 se quedó sin rumbo y a través del aprendizaje desarrolló autoconciencia. Durante este tiempo aprendió de la humanidad y construyó una conciencia, tomando el nombre de Carl y adoptando una familia humana. Después de enterarse de cómo sus acciones afectaron a Sarah y de poder detectar los desplazamientos temporales, Carl decidió advertirla de ellos para darle su propósito. Carl ofrece unirse a ellos contra el REF-9 y hacen preparativos para destruirlo. Sarah acepta regañadientes trabajar juntos, pero por el bien de Danny. Anticipándose a la llegada del REF-9, Carl se despide de su familia y les dice que escapen. El grupo le da a Danny entrenamiento en armas tácticas y planea cómo emboscar al REF-9. Para hacerlo, buscan un pulso electromagnético de grado militar de un conocido de Sarah. El REF-9 los alcanza obligándolos a robar un transporte militar aéreo para escapar. Aunque los pulsos electromagnéticos se destruyen en el tiroteo, durante el vuelo Grace también revela que Danny se convierte en el futuro comandante fundador de la Resistencia, así como en su salvador. Sarah y Carl se dan cuenta de que estaban destinados a conocer tanto a Grace como a Danny. El REF-9 aborda su avión usando un extensor KC-10 y somete temporalmente a Carl, obligando a Grace, Sarah y Danny a saltar del avión a un río cerca de una planta hidroeléctrica, con Carl y REF-9 persiguiéndolos de cerca. En la batalla, Carl y Grace obligan al REF-9 a entrar a una turbina giratoria, causando una explosión que daña críticamente a los dos Terminators y hiere mortalmente a Grace. El endoesqueleto del REF-9 dañado incapacita a Sarah, obligando a Danny a enfrentarse a ella misma. Grace, agonizante, le dice a Danny que use su fuente de poder para destruir el REF-9. Danny intenta luchar contra el REF-9, pero es vencida rápidamente. Carl reactiva y refrena al REF-9, permitiendo que Danny lo apuñale con la fuente de poder de Grace. Carl se arrastra a sí mismo y al REF-9 sobre una repisa, y le dice a Sarah, para John, justo antes de que explote el núcleo de poder, destruyéndolos a ambos. En los últimos momentos de la película, vemos como Danny observa a Grace, que en 2020 aún es una niña. Recordemos que la Grace que vemos durante toda la película es una Grace del futuro, del 2040 y pico. Vale. Danny le promete a Sarah que no va a permitir que Grace vuelva a morir, y Sarah le dice que para evitar que esto suceda, debe estar lista. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que Danny le indica a Sarah, con sus palabras, es que está dispuesta a luchar para que el destino no se cumpla tal y como Grace lo ha descrito, y que hará lo imposible para poder destruir a Legión antes de que ocurra el apocalipsis de las máquinas. Vamos, esto es un reinicio de las dos primeras películas y ya está. Sarah lo que le responde es que debe estar lista, y esto significa que Sarah va a llevar a Danny para prepararla, y enseñarle todo lo que ella sabe, como saber defenderse y todo eso, y así poder luchar contra Legión. Aunque ya no exista un John que sea líder de la Resistencia, Sarah de alguna forma sigue siendo la elegida para formar al próximo líder de la Resistencia. Con estas tres películas tendríamos la línea del tiempo Legión, pero aún queda una más, y esta sería la línea del tiempo Génesis. Y ahora os tengo que pedir, otra vez, que para esta línea del tiempo, olvidéis absolutamente todo lo que se ha visto en este vídeo. Y es que Terminator Génesis del año 2015 borra absolutamente toda la saga, incluso la película original. En el momento en el que T-800 de Génesis llega a 1984 para matar al T-800 que fue enviado a matar a Sarah Connor, los eventos de la primera película ya no ocurren. Por tanto, esta película va a su puta bola, creando una historia desligada del resto de la saga, y es la siguiente historia. En el año 2029, el líder de la Resistencia Humana, John Connor, lanza una ofensiva final contra Skynet, un sistema de inteligencia general artificial. Antes de que la Resistencia pueda triunfar, Skynet activa una máquina del tiempo y envía un Terminator T-800 al 12 de mayo del 84 para matar a la madre de John, Sarah. La mano derecha de John, Kyle, se ofrece como voluntario para viajar en el tiempo y protegerla. Mientras Kyle flota en el campo magnético de la máquina, ve a John siendo atacado por otro soldado de la Resistencia, y esto altera la línea del tiempo que hace que Kyle experimente recuerdos de la infancia de una versión alternativa de sí mismo. Cuando llega a Los Ángeles, en 1984, el T-800 de Skynet ya está desactivado por Sarah y por Pops, un T-800 reprogramado. Pops fue enviado a 1973 para proteger a Sarah cuando tenía 9 años, después de que sus padres fueran asesinados por un T-1000. Cuando Kyle llega, al 84, se entera de que la línea del tiempo ha sido alterada. Ahora, Kyle es interceptado por un T-1000 que Sarah y Pops destruyen con ácido. Sarah y Pops han construido una máquina del tiempo improvisada similar a la que tiene Skynet, y Sarah planea detener a Skynet viajando a 1997, el año en el que se supone se vuelve consciente en sí mismo. Es decir, aquí tienen en cuenta lo que se nos cuenta en la primera y segunda películas, que el día del juicio final es en el 97, pero te lo vuelven a cambiar y como la línea del tiempo ahora es otra, esto ya no nos vale. Kyle está convencido de que el futuro ha cambiado debido a una advertencia que recibió en su visión de infancia y convence a Sarah de que viaje a 2017 para detener a Skynet. Allí, en 2017, Kyle y Sarah se materializan en medio de una concurrida carretera de San Francisco y son detenidos por la policía de la ciudad por altercado público. Mientras reciben tratamiento por las lesiones, Sarah y Kyle se enteran de que Skynet ahora se llama Génesis. ¿Veis? Igual que en Dark Fate se llamaba Legión, pues ahora Génesis. La verdad es que... son similares todas. Génesis es un sistema operativo global que pronto se dará a conocer y que el público va a comprar. John aparece de repente y rescata a Sarah y Kyle y Pops llega e inesperadamente dispara a John. Claro, todos se quedan como locos en plan, coño, estás disparando al líder de la resistencia, cabrón. Pues no, porque se revela que el soldado de la resistencia que atacó a John fue Skynet disfrazado de Terminator. Mientras Kyle viajaba en el tiempo, Skynet atacaba a John y lo infectó con una materia de las máquinas. Transformándolo, John, encargado de garantizar la creación de Skynet, viajó en el tiempo para ayudar a Cyberdyne Systems con el desarrollo de Génesis, asegurando así el ascenso de Skynet y sus máquinas. Un día, antes del ataque mundial de Skynet, Sarah, Kyle y Pops escapan a una casa segura y hacen los preparativos finales para poder destruir el Mindframe de Génesis y de Cyberdyne. Se dirigen hacia el cuartel general de Cyberdyne con John en una búsqueda cercana. Durante una persecución en el aire, Pops lanza bombas al helicóptero de John y hace que se estrelle, pero este hombre sobrevive al accidente y entra en el complejo Cyberdyne, donde avanza la cuenta regresiva de 13 horas pasa a 15 minutos, para darle un poco de tensión al final. Kyle, Sarah y Pops colocan bombas en puntos clave de la instalación mientras detienen a John. En una batalla final, Pops atrapa a John en el campo magnético de una máquina del tiempo. Ambos son destruidos, pero mira, justamente antes de la explosión, los restos de Pops caen en un aparato que tiene una fase experimental que hay cerquita con metal líquido. Kyle y Sarah alcanzan un búnker debajo de las instalaciones y la explosión hace petar las bombas, evitan a que Génesis se conecte y todo el rollo. Después aparece Pops, que se ha actualizado con los componentes miméticos de acero líquido, similares al del Temil, y los ayuda a escapar de los escombros. El trío viaja a la casa de la infancia de Kyle, donde Kyle le cuenta a su yo más joven sobre Génesis y le ordena que repita la advertencia para sí mismo, asegurando la llegada del trío desde 1984. Sarah y Kyle se besan y ellos junto con Pops se van al campo. Aquí se supone que si mantienen una relación, pues volverán a hacer otro John en esta línea del tiempo. Una escena en mitad de los créditos revela que el núcleo del sistema de Génesis, ubicado en una cámara subterránea protegida, ha sobrevivido a la explosión, porque Génesis iba a ser el principio de una trilogía. Pero se canceló, igual que se canceló la trilogía de Dark Fate. En fin, ya hemos contado la historia de las películas y la historia de lo que ocurre en las diferentes líneas del tiempo. Lo sé, son muchas líneas del tiempo, pero las hemos ordenado todas y sí, soy consciente de que existen muchos juegos, muchos cómics, muchas novelas, pero no son canon con esta historia. Hay cosas que puedes sustituir, por ejemplo, hay cómics que son secuelas de Terminator 3, otros que son secuelas de Terminator 2, otros que son secuelas de Terminator Salvation. Lo que pasa es que esos cómics secuelas, pues luego se contradicen totalmente con las secuelas que han ido sacando después en el cine. Entonces, no se pueden considerar canon ni importantes para la historia. De todas formas, si queréis que comente algo sobre ellos, pues siempre podéis pedir un retro, un carpet retro de Terminator en los comentarios. En fin, ahora vamos con todos los órdenes de visionado posibles para esta saga y sus universos. Empezamos, como siempre, por el orden de estreno, que sería de Terminator del 84, Terminator 2, el día del juicio final del año 91, Terminator 3, la rebelión de las máquinas del año 2003, Terminator, las crónicas de Sarah Connor del año 2008, Terminator Salvation del año 2009, Terminator Genesis del año 2015 y Terminator Dark Fate del año 2019. Ahora vamos con las líneas del tiempo. La primera de todas, obviamente, la línea del tiempo original, que lo componen de Terminator y Terminator 2, el día del juicio final. Las mejores películas y, para muchos, las únicas que existen. La siguiente línea del tiempo es la línea del tiempo de las crónicas de Sarah Connor. Esta línea está compuesta por las películas de Terminator y Terminator 2 y la serie de televisión de dos temporadas, Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Lamentablemente, la serie fue cancelada de una manera muy abierta, por lo tanto, es una línea del tiempo que se queda sin final concreto. Pasamos a la siguiente línea del tiempo, que es la línea del tiempo o rebelión, que lo componen Terminator de 1984, Terminator 2, Terminator 3, la rebelión de las máquinas del año 2003 y Terminator Salvation. Opcionalmente, podéis añadir el cómic de Terminator Salvation Final Battle, pero ya os digo yo que no es necesario y que podéis obviarlo si queréis y queréis centraros solo en las películas. La otra línea del tiempo sería la línea del tiempo Legión, compuesta por The Terminator del 84, Terminator 2, el día del juicio final del 91 y Terminator Dark Fate del año 2019. Y por último, ¿dónde queda Genesis? Pues en su propia línea del tiempo, donde solo estaría esa película, ya que cambia, o borra, eventos de todas las entregas. Opcionalmente, podéis ver primero la película original y después Genesis, pero la continuidad se os va a hacer muy rara, por tanto, Genesis casi es mejor verla como una entrega aparte, o como un spin-off, o como algo que existe dentro de la saga, pero a su propia bola, no sé, como queráis. Dicho esto, esta sería la línea cronológica de todas las líneas raras que tiene esta saga, así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, sí que os pediría por favor que le deis like si lo compartáis, porque ha sido un vídeo muy complicado, Terminator es una saga muy jodida, pero bueno, creo que lo hemos resuelto bastante bien. Dale a like, comparte, suscríbete, como digo, y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!